El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado para conformar un frente común en favor de la educación. Por eso debemos ser todos una sola voz, una sola voz trabajando en favor maestras, maestros, padres de familia, autoridades y sociedad en su conjunto para que nuestras niñas y niños tengan asegurada una educación de calidad que sirva al futuro de ellos y al futuro de toda la nación. Al poner en marcha la estrategia Educación y Conectividad para el Desarrollo de Habilidades Digitales, el jefe del Ejecutivo destacó que la defensa de la educación se debe hacer con la misma convicción que se defiende a México. Así como hemos tenido realmente la decisión, la adhesión y la solidaridad que he sentido y he recogido de la sociedad mexicana para que todos hagamos un frente en favor de la defensa de la soberanía de México y de la dignidad de los mexicanos frente a cualquier país extranjero. Así hemos actuado y esa ha sido la gran solidaridad que se ha manifestado y expresado a partir de la coyuntura que nos ha tocado vivir. En la escuela primaria federalizada Cuauhtémoc, el primer mandatario recordó que siempre romper con una forma de hacer las cosas no es fácil, pero se ha avanzado. De los miles de maestros que se han acogido a esta reforma, que la han hecho suya, que han participado en los programas de capacitación, que han participado en los procesos de evaluación, varios procesos para incursionar al sistema educativo, más de 150 mil maestras y maestros que hoy lo son gracias a haber participado en la convocatura que se hiciera para ingresar a la carrera magisterial. Ya no solo entran los que por apoyo de algún amigo, por influyentismo, por compadrasgo, obtenían una plaza educativa, hoy la obtienen a través de un concurso, de una participación que hacen con otras maestras y maestros del país. En el Estado de México, el presidente Peña Nieto destacó la mejora que se ha hecho en la infraestructura educativa. No solo se trata de cantidad, sino de calidad y advertimos que hacía muchos años no se habían hecho las importantes inversiones en recursos para poner al día las escuelas de nuestro país. Y nunca como en esta administración se han destinado, van a ser casi más de 80 mil millones de pesos que nunca como antes habían destinado a mejorar la infraestructura educativa. Con información de Araceli Rivera, Notimex.